muy buenas androides bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión un vídeo off topic y es que os voy a dar la solución a un problema con el que se puede encontrar o seguramente se ha encontrado mucha gente usuaria de epic games ya sea forna y ya sea cualquier juego de estos gratuitos que regalan semanalmente epic games o juegos comprados y que tengas descargados en tu disco duro vale es probable de que te haya pasado que hayas tenido que formatear por cualquier error tu sistema operativo windows y este disco duro que tiene aparte con todos los juegos ya descargados pues no te lo reconozca el launcher de epic games el epic games launcher que podemos hacer para no tener que borrar todo y volver a descargar todos nuestros juegos pues una cosa muy sencilla que te explico a continuación cómo recuperar cómo devolverle el acceso para que epic games sepa que ya tienes el juego en el disco duro externo o el disco duro interno pero que tienes particionado y decirle que el juego no lo tengo que descargar otra vez que lo tengo aquí que queréis saber cómo conseguir esto pues os lo explico en el siguiente vídeo bien pues tal y como les he comentado en la anterioridad del vídeo nos vamos a ir directamente a la zona de trabajo que es mi escritorio de windows ahí me hago pequeñito y bueno lo primero que vamos a hacer como es lógico es localizar el disco duro donde tenemos todo nuestro juego vale yo lo tengo en un disco duro aparte tengo dos discos duros instalados en mi android en mi windows vale el disco c donde está el sistema operativo que es un ssd un disco sólido y tengo un disco mecánico hdd hhd vale de dos teras que es donde tengo instalados todos los juegos tanto los de steam como los de origin como los de epic games vale venga el problema lo tenemos con epic games mira nos vamos primero aquí al disco local de lo tengo por aquí vale vámonos aquí a hacerlo rápido este equipo aquí te salen los discos duros que tienes el disco local de lo tengo particionado en dos vale y aquí es donde tengo instalados todos los juegos veis que está prácticamente ocupado vale este que voy a hacer aquí la ampliación para que lo veáis este que pone volumen de es donde tengo yo todos los juegos pero vale si me voy a mi epic launcher vale vamos a abrir epic launcher si me voy a mi epic launcher vale veis que tengo instalado fortnite ve que tengo grand theft auto porque lo recuperé de esta manera ya que grandes grandes auto me hacía instalarlo de nuevo aún teniendo en el disco duro y eran eran que o sea había que descargar ciento y pico gigabytes que es lo que pesa el juego de esta manera te ahorras de descargarlos simplemente hará la comprobación de que está todo correcto pero bueno tiene su truquito para hacerlo veis aquí tengo estos juegos que sí que reinman adventures este aquí reinman legends este lo tengo yo en el disco duro pero como veis aquí no me lo detecta vale si me voy aquí al disco duro vale le doy al de y aquí tengo el reinman lo tengo por aquí donde está el reinman 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 legends este aquí veis este es el juego pero no me lo detecta epic epic games launcher vale vamos a dejarnos aquí lo vamos a dejar eso reservado lo tenemos localizado y bueno si me voy aquí abrir el juego veis no se abre yo le doy y me dice elige la ubicación y ya me dice ha encontrado este directorio pero no me deja o sea no me deja no me deja o sea no lo lee como si fuera suyo no lo lee como si fuera el directorio original del juego ya que la detectó tendría que leerlo hacer la verificación y decir joder pues es el juego original bueno no me deja que tengo que hacer cancelar me voy a la carpeta y este reinman legends cojo y le voy a poner un uno al final por ejemplo vale ahora vuelvo aquí el instalador de epic atención cancela esto le doy aquí al reinman clico y le damos a instalar vale voy a activar esto de la actualización automática le doy a instalar veis que empieza a instalarse no vamos a descargas y una vez empieza a instalarse stop le damos a pausar ahí estamos en pausa ahora cogemos rápidamente nos vamos a la carpeta y como veis está reinman legends y aquí debería haber otra carpeta con reinman vamos a actualizar vale a esta reinman legends esta es la carpeta que acaba de iniciar a descargar el instalador de epic loungers la abrimos y copiamos esta carpeta que se llama eg store punto eje store le damos y la copiamos no vamos hacia atrás no vamos a reinman legends 1 vale y aquí está la vamos a eliminar la que ya existe y vamos a pegar la siguiente pero ojito ya verás lo que me va a decir le vamos a pegar vamos a no se puede porque el instalador está en marcha no vamos aquí abajo amplio no vamos ahí a la bandeja de sistema se llama le damos vemos el instalador de epic launcher el launcher perdón le damos a salir le decimos salir ya le damos aquí a reintentar y ya hemos copiado la carpeta el punto eje store vale ya podemos coger irnos para atrás cogemos este de aquí lo eliminamos el rayman legends nos quedamos con el 1 que es donde teníamos el juego y le quitamos ese 1 lo dejamos así vamos a abrir de nuevo epic launcher que lo tengo aquí abajo como acceso directo ahí lo veis epic launcher le abrimos ojito al abrir ojito al abrir a ver si todo ha ido bien se está iniciando vámonos que tiene que ir todo bien biblioteca vamos a ver vamos a ver rayman legends ahí está veis ahora os sale ahí sí que lo voy a ampliar para que lo veáis bien sale reanudar que va a hacer ahora como ya lo tenemos descargado cuando le damos a reunido al ya no reanuda nada verifica la instalación ya nos hemos ahorrado de descargar en este caso eran casi 6 gigas pero en el caso por ejemplo de gta 5 veis mira instalando vale pero no va a descargar nada o sea ya lo tenemos todo está está haciendo el acceso directo para que tú puedas acceder vale ya ha descargado todo no tienes que volver a descargarte los juegos o sea el juego volver a duplicar datos lo tenemos todo aquí vamos a actualizar el disco duro vale y como veis no hay ninguna carpeta más de rayman legends es la que teníamos vale y que si me voy a propiedades pues sigue pesando lo mismo vale pesa 450 me 454 megas y tiene un tamaño de 1,28 gb en el disco vale ahora que pasa que está instalando el juego vale es posible que cuando hagamos esto te descargue una pequeña cantidad de datos porque haya habido alguna actualización del juego mientras hemos tenido que hacer esto vale pero es la manera de recuperar los juegos vale siempre que tú tengas el juego descargado que lo tengas en tu disco duro imagínate que todos estos juegos los tengo no tengo por qué volver a instalarlo vale yo lo que pasa que me dio tiempo a desinstalar la mayoría de los juegos vale hay hubo algún que otro juego vale que no lo tenía desinstalado la mayoría de juegos que hago me los des o sea me los me los cojo de epic games launcher que son los gratuitos que regalan cada semana pero no los instalo pero hay alguno que sí como por ejemplo instale el gta 5 porque estuve probándolo vale que pasa que después me encuentro que después de descargar a 110 gigabytes cuando cuando resete o cuando formateo el ssd y vuelvo a hacer una reinstalación limpia de windows pues el epic games launcher no me detecta el disco duro de aunque yo le diga que ahí están los juegos tú el número detecta entonces te dice que tiene que descargar otra vez el archivo vale el juego en este caso gta 5 son 108 110 gigabytes vale pues con este sistema lo recuperas y ya vuelve a encontrar el juego fijaros ya está instalando el juego y nos hemos ahorrado el proceso de descarga este juego en cuanto a que había está instalado y puedes abrirlo igual que hice ayer con esto por eso os he traído este tutorial para que veáis que es muy fácil recuperar esos juegos que tenéis instalados en vuestro disco duro ya sea interno o externo simplemente de esta manera vale yendo y haciendo los pasos que te explicado en este vídeo y bueno pues nada espero que te haya sido de utilidad este vídeo sé que mucha gente está buscando cosas así porque hay mucha gente que le hace falta que lo que le ha pasado esto mismo y se vaya a putada ahora me tengo que descargar todo otra vez y bueno pues que sepas que no hace que no hace falta que simplemente con este método lo vas a recuperar de una manera muy pero que muy sencilla como has visto y en cuestión de segundos y bueno que te vas a ahorrar de descargar todos esos datos que hay juegos que pesan un huevo de datos y ya los tienes en el disco duro aparte de que no tienes por qué coger borrar unos datos que cosa unos datos una carpeta que ya tienes borrarla para volver a descargarla es que ridículo pues con esta manera no lo evitamos vale así que venga ya sabéis si os ha gustado este vídeo si os ha sido de utilidad si os ha ayudado que es lo que espero yo con estos vídeos acordaos de dejar ese buen like acordaos de dejar vuestro comentario y compartir este vídeo con todos vuestros amigos sobre todo los que usan epic games launcher ya que seguramente en algún momento de sus vidas o ya han pasado por este problema vale o buscan solución a este problema pues mira aquí lo tenéis de esta manera se consigue y bueno que nos vemos en el siguiente vídeo amigos recordad de suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho hasta luego